Buenos días, mi nombre es Roberto Rodas, asesor técnico para agroizumos del trópico, los cuales somos los distribuidores en el país de la marca Grain Pro. Almacenamiento hermético para granos especiales como café y cacao, en este caso el café, el grano de oro. Así es, nuestra línea de empaques herméticos Grain Pro. Estas son bolsas muestra preembarque. También tenemos bolsas o empaques al vacío, para formato al vacío, tenemos bolsas para exportación de 69 kilogramos, también tenemos en Ziploc, tenemos en Brida, diferentes tallas y modelos para la necesidad. Agroizumos, más que un producto, es una solución. ¿Y están ofreciendo también colocaciones? Claro, aquí se le otorga la información técnica de cada una de nuestras líneas. En este caso, todo lo que son los modelos Grain Pro, en el catálogo de insumos, la información técnica de cada uno de los modelos para que lo tenga a la mano. Sí, este es un souvenir de la empresa, agroizumos del trópico, más que un producto, una solución, para que tome su taza de café recargando energía. ¿Y ustedes están ubicados? Bueno, yo soy el asesor técnico de la zona norte de nuestro país. Yo me mantengo en Matagalpa y Ginoteca. Nuestras oficinas centrales son en la capital. Somos una empresa que ya tiene más de 13 años de estar en Nicaragua. Para servirle, ingeniero Roberto Roda.